La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que pese a que Lorena se degradó a tormenta tropical, se prevé que en las próximas 12 horas vuelva a intensificarse a huracán categoría 1 en la escala Saffir Simpson. A las 10 horas, Lorena se degradó a tormenta tropical y se ubicó de nuevo en el mar, a 25 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes y a 130 kilómetros al oeste-noroeste de Playa Perula, localidades de Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 17 kilómetros por hora.